Si para que va Cano, si para que va Cano, si para que va Cano Y que me trajiste, Soto, y que me trajiste, Soto, y que me trajiste, Soto Si para que va Cano, si para que va Cano, si para que va Cano, si para que va Cano Y que me trajiste, Soto, y que me trajiste, Soto, y que me trajiste, Soto ¿Y que me trajiste un puro? ¿Y que me trajiste un puro? ¿Tú no lo sabes manejar? Para, 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 para a todo buenas noches lo que haga aquí porque lo va a recoger no yo lo y me ya Con mi burrito sabané ¡Está asustado el burro! Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Con el coco es que me ven ¡Está lindo el burro! Sosti, ¿cómo te va a bajar este burro de aquí? ¡Ey! ¡De caja ahorita! ¡De reverso! ¡Hay un elevador para el burro! ¡Dame la paleta! ¡Es más de reverso! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches grupo! ¡Buenas noches! ¡Los dotados! ¡Los dotados! Apostando a los seguros con el maestro Lady Landers Toy ¡Y mi hermano Colby! ¡Aplausos para ellos! ¡Ok! ¡Pueden coger piado! ¡Eso es un palo asegurado! ¡No, LCD! ¡Y saldrill!! ¡Y saldrill! ¡The blue star! ¡Y saldrill! ¡Hola, Gaby... ¡ 1984! ¡Hola! ¡Hola! ¡ji a la y le campesan! que tú me trajiste tengo una marcha a santo domingo soy el peregrino tengo una marcha quiero saludar con respeto a michael miguel holguín un alto honor michael aquí están los muchachos adoptados dicen los reyes que están viendo aquí cuatro veces que lo que se vieron allá pero ven acá este es el programa número uno este es el programa número uno mira nelson dale yo voy para santo domingo porque yo voy en contra de la violencia de la mujer yo no voy de acuerdo con eso es verdad que hay muchas mujeres alegres muchas mujeres que le dicen que son chapeadoras pero el hombre que tiene que ubicarse atención muchachos que ustedes tienen muchas mujeres atrás tú sabes que hay hombres que quieren enamorar a una mujer y matar con ella verdad que sí verdad que la quieren matar la quieren para matar verdad que sí sí entonces yo le voy a dar un consejo a esos muchachos de dotado cuando ustedes se enamoren en la calle y usted mira que me sigan en instagram facebook mi esposa cumpleaños hoy mi esposa cumpleaños hoy ay un beso felicidades miren miren miren.. miren 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 pero no que usted lo felicito ya que usted cumplió Yo tengo un botecito para usted Sí, lo recibo Lo recibo, bien Entonces usted es dotado Un momentito, un momentito Ok, bien No, que esto no se rompe Esto no se rompe solo Dale por ahí está Esto no se rompe solo Eso es parte del movimiento De traslación y rotación Siga Traslación y rotación Miren mujer, miren hombre Si ustedes no quieren que la mujer lo engañen Huele su café claro Bien claro Hay hombre boltero ¿Verdad? Boltero Que le dice Mami yo te voy a poner bandeja de plata Entonces Cuando las mujeres Que si la dejan hablar Son una biblia Ay sí ¿Usted se siente que lo están cogiendo de payaso? Pura verdad Bien ¿Usted siente que lo están tomando de payaso? Nunca jamás Nunca Bien Bien Ríete, ríete Y la mujer se lo está poniendo agrio Ustedes tienen que entender Que las mujeres de ahora Están por su monchi ¿Verdad? Y que si ya está grabando con usted Y eso existe Y usted lo que quiere Talcos, talcos Talcos, talcos Talcos, talcos Mi país es bacano 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 Y que me traje Y te soco 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 Mi país es bacano Mi país es bacano Mi país es bacano Gracias.